Tu eres la rueda, yo soy el camino Pásate encima de mi dando vueltas Tú rodarás porque este es tu destino Sin encontrar nadie que te detenga Quise pararte pero iba sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tus pasos Yo que soñaba con cerrar tu vida En terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida De aquí para sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me había lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero contigo quedé destrozado Porque no hiciste ninguna parrada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste de mi lado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Ninguna mujer a mí me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Yo que soñaba con cerrar tu vida En terminarte tus vueltas al mundo Te vi pasar como nave perdida Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme en el mismo lugar Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero ay, qué barbaridad Y yo sin poderme del mismo lugar Oye mi rosa sigue dando vueltas ¿Verdad que no te sigue? Música Pero hay que barbaridad Y yo sin poderme del mismo lugar Yo que a ti te daba Todita mi lana No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay que barbaridad Y yo sin poderme del mismo lugar Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Buscando tu destino Pero hay que barbaridad Y yo sin poderme del mismo lugar Te vi pasar Ay, que barbaridad Y yo sin poderme del mismo lugar Y que viva Mua Y que viva Mua Y que viva Mua ¡La Salsa! Llegó la hora del timbal ¡Qué chévere! Yo tengo un tumbao sabroso y vengo a ponerte a bailar Yo tengo un tumbao sabroso y vengo a ponerte a gozar